Y a todos esos hinchas que nos ven tenemos un homenaje especialmente para ustedes, así que vamos a ver el homenaje a la baja. Y haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz, puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Y cuando llega la noche, me late el corazón, y cuando llega esa noche, te quiero, no me preguntes por qué, puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Descontrolado, yo no te quiero perder, no me conformo con verte, solo una vez al mes. Y cuando llega la noche, me late el corazón, y cuando llega esa noche, rock and roll. Y cuando llega la noche, me late el corazón, y cuando llega la noche. Me late el corazón, y cuando llega esa noche, me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. La tiraron para Vieira, Vieira, la puso para Roger, aquí le gusta Roger, no tiene imperiales, solo bailotea a Roger, le pegó Roger. La manera que está, que me lo va a pegar, ¡gol! 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 ¡Gol!